Yo voy a reanudar esto, me quedé en el capítulo 2, los muelles, si no mal recuerdo, entonces eso, ahí hice la wea acá, pimpa 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 pimpa, no sé, pero bueno, me aburría, me aburría y me puse así, bueno, cambiando la wea del coche somario, pero bueno, está bien, ¿dónde nos quedamos? Dato, donache, uy, 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 que veo aquí problemitas que no me gustan, el vertical sync, aquí está, lo puse en pantalla completa para ver si hay una pequeña cosa que me jode bastante cuando, cuando abro el juego, pero bueno, ya lo tuve, estoy probando en ponerlo en pantalla completa, a ver si se va a arreglar así un problemita, pero bueno, no importa, en teoría el juego debería ir bien, En teoría, y en teoría no debería tener ni lagazos ni nada, o sea, yo en el, porque en el stream, en el stream seguramente salga maldísimo Matamos a todo puñetero nazi viviente, te liberamos, luego salimos de este lugar y contactamos con tres en el pueblo Estoy un pendejo Estoy un pendejo Pendejo Que bola Atento Uy, no, ya, ya valió, ya valió, me debes matar, ¿no? Maten, 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 por pendejo, por pendejo me pasa, por pendejo me pasa, por pendejo me pasa I', ya, ya van a ver, a ver, ya, ya van a ver Yo estoy un pro Un pro diether Rico coge, 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 coge Ahí ta Agarra Ense Okay De ahí sale uno Muerto Y aquí me tirotean como veinte, entonces me los cago ahorita Ahí está, ahí está, ahí está No los veo, a ver ahí arriba Ya Ahí hay otro Ahí hay uno Ahí hay otro más ¿Dónde hay? Uy, creo que... Ah, no, sí llega Llega el balazo Voy a sacar esta hueá de acá Y me voy a... Me voy a... Bueno, no A ver, ¿de dónde cae tanto balazo? Que primero que nada Uy, primero que nada Me quiero poner al cubierto Antes de cualquier hueá Conociendo mi estúpido Conociendo mi... Mis niveles de heal Lo mejor sería poder haciendo esto Uy, ¿me puedo mover rápido haciendo esto? Opa A ver, ¿dónde? Ahí Uy, 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 uy Se me bajaron los FPS, hermano LOL Ni veo qué bola estoy haciendo Con atención estoy prestando A ver ¿Cuánto ya tengo? Ok Tengo buena cantidad de vida Ahí arriba H le doy Ahí le di Ups, madre, ¿de dónde? Ah, de arriba ¿De arriba? No, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Ahí salió El ceratino Creo que nada tiene ninguna No me queda munición No me queda munición Aún puedo malgastarla Yo creo que mejor me voy moviendo por aquí Ajá, yo creo que sí Vea, yo creo que me... Uy, 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 los FPS A ver No me queda No me Перв being Nah, uy, los mato No sé otra vez Vamos a ir Usted hay Aperante La hueon de ahí yo obviamente es sarcasmo que voy a soldado podría llegar a ser yo la verdad soldado inútil me dirían ok voy a porque me estoy ahorita mismo haciendo un montón de cositas acá porque no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto lo voy a poner de nuevo en borderless a pegarse ok ya en teoría el juego no se va bien vertical sync todo nash y opciones avanzadas quiero ver algo aquí ah amigo bueno yo yo mira yo voy a voy a hacer acá todo yo le voy a subir a todo y si yo 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 le doy a todo aquí viva 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 así le doy yo me dice la textura y dile que todo así porque esto a ver a ver a ver a ver ok no sé que yo estoy subiendo pero supongo que yo le doy sí a todo a mí es que yo soy un pendejo que soy un pendejo calidad de la sombra de los objetos dinámico opa alta alta no sé que estoy haciendo pero alto a todo bam bam a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo que el juego me vaya como al screen space a lo mejor algo que el juego me vaya como que a un fps por milenio ambiental occlusion sí ok pero la verdad es que como dije soy weón creo que se me trapo el juego ya me loco pero que se me trapo el juego creo que sí ah no no ahí está ahí está ahí está opa va de la mierda weón o no a lo mejor sí o no no sé uy no sí flaco va de la mierda opa a ver man va horrible pero se ve súper bonito el juego pero va horrible lo juega así a lo mejor a lo mejor a lo mejor y se le a lo mejor y con el con el tiempo se le arregla no yo yo creo que si hago la tipia de como caminar viviendo al cielo ajá ese haré uno de fps totalmente no y esto eso no o sea tipo yo al al como se llama al al new order al new colossus yo le subí todos los gráficos cuando me los cuando me los pase y me iba me iba totalmente bien el juego me va a 60 fps será porque estoy haciendo stream no también que me puede ir no sé si sé que me puede ir mal el juego puede ser también no porque como estoy en el stream a lo mejor sé que el juego vaya pues menos fluido no como quien dice la cosa entonces ya pues puede ser uy yo creo que mejor le bajo todos los gráficos no yo creo que mmm yo creo que sí yo creo que mejor le bajo todos los gráficos no vaya a ser no vaya a ser no vaya a ser no vaya a ser normal 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 yo creo que está en bajo o va en bajo bajo ahí como 1426 fps fíjate fíjate si va bien el juego fíjate la verdad es que ya te y ya te yo creo o sea yo yo estoy totalmente seguro de que van a ser por el que por lo que soy en el stream por lo que por lo que me pase o sea tipo jugar voy a jugar al New Order y al New Colossus pero con todos los gráficos con los gráficos al máximo que yo recuerde y el juego me iba de maravilla sabes yo tengo la teoría de que es por stream tiene sentido creo yo opino pienso especulo culo ah yo soy gracioso si o no yo un payaso de mierda que no me encuentren los payasos los payasos vienen pero yo mierda todo aclaraba o en todo lo que decía lo tenía que aclarar hay que evitar las funas lo siento pero tengo que evitar cosas a ver como avanzo camino cortado se abrirá por alguna parte ya como se abre a ver voy a soltar esta hueva me esta desesperando tan lento aaa mira tu tengo la pistolita explosiva bum bum si así le llame cuando 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 esta cosa literal literal le puse el nombre mas ridiculo culiao pistolita explosiva bum bum pero es que ya po yo la verdad no se la verdad no se como como cruzar a semejante pendejada que dice ahi mira ok eso no se que hizo osea no me abrió el camino principal que yo necesito ahora verdad no no hay por aqui algo que no este viendo porque soy tan hueon ya puedo saltar algo aqui importante que no me este percatando y claro como dije soy medio hueonado esto no se abre yo recuerdo que por aca se podia avanzar mas que sera por ahi voy a subir aqui no verdad no 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 parece ahi hay algo si verdad un momento quiero ver me apetece ay ah no hay nada hay una pared invisible es todo lo que me encontre es todo lo que aprecie yo una pared invisible ay chelumare ok me imagino yo que de lo que acabo de abrir me imagino que puedo ir no sabes de lo que voy a abrir para alla esto no puedo no se puede usar verdad esto no se usa no ah si 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 se usa ah donde estoy por aqui no no es que abrir por alla tambien es secreto quizas no oye cero oye bueno pone el arma ahi esta yo por si acaso no se reto el arma de ahi hasta que este seguro de que y hay que que no va a hacer mal ir a saltarlo ajaa mira mira por aqui se avanza ajaa ok esto es nivel clásico no se si uy no se si darle la oportunidad yo creo que no no yo creo que mejor no fíjate yo creo que es mejor si no Porque aparte que gano si me paso el nivel clásico, por saber que gano, que se gana haciendo eso. Ok, yo quiero ir con cuidado, eso es lo que quiero ahora. A ver, los milicos, ahí hay uno, creo que me lo puedo balasear desde acá, pero no sé. Yo no quiero correr riesgo, yo prefiero ir con calma, muerde. Ok, no me han visto, no me han visto, no me han visto, no me han visto, que weones la verdad, que no me hayan visto, pero bueno. Allá arriba creo que también hay milicos ya, me loco, entonces... ¿Qué chiste sería...? Epa, epa, epa. Tú no viste nada, bro, tú no viste nada. ¿Viene? ¡Uy, sí viene! ¡Chuche, tomare! Quiero hacerlo, pero con... Quiero hacerlo, pero con sigilo. ¿Sabes lo que...? Con... sigilo. Pero... Pero para la huella pues tengo que estar... A ver, tengo que poner mi empeño en el sigilo. Cosa que la verdad no se me da nada bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay que intentarlo. Ser sigiloso. Vámolo, pibe. Ok, yo creo que voy a matar al pendejazo que va por allá ya. Uno... Dos. Ok. Ahí ya tenemos dos muertos. Ahí de paso me ahorro... Algún... Futuro. Problema. ¿Ese es un hueón? Sí, ¿verdad? Ajá, ahí hay un hueón, fíjate. Es que no sé si desde aquí le doy. Yo creo que si le punto bien... Esa es la cabeza, no. No la tiene. Vale. Bueno, yo creo que el chiste sería avanzar con... Con cuidado ya. Es que... Eso es que brilla. Ah, es del arma. Ok, es brillo del arma. Uy, 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 bro. Ok. No sé si detecten cadáveres. Cosa que me molestaría bastante, la verdad. Que... Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. What, me vieron? Me vieron? Digo, si me ponen la música de acción es porque me vieron, ¿no? O sea, si me ponen la música chiii... Censa casi épica es porque me vieron. ¿No me has visto? Mal. Mal. Dame el arma Yo me voy a llevar esta cosa Y aquí no me mueve nadie Yo me voy a quedar en una esquina Fuera de mi camino, weón Yo me voy a quedar en una esquina Y aquí no me va a mover nadie Te lo digo ya Muere Bueno, el único weón Digo que me voy a quedar en una esquina Y lo que estoy haciendo es hacer de todo menos quedarme en la esquina Que dije que me quedaría Para que vean lo El nivel de weón que tengo Para que vean lo contradictorio que puedo llegar a hacer Y hoy, ¿qué es esto? Oh, alcantarillado Ok, el alcantarillado puede ser muy útil Oye, chuchito A ver, a ver, a ver ¿Se mató con la granada el weón? Oye, creo que sí Fuera, weón Llave Ah, sí, tengo la llave La pregunta es ¿En qué momento cogí la llave? ¿Puedo no avanzar? Gracias Ok, quería no avanzar Porque quiero Quiero explorar todo esto aquí Ni nada, ¿no? ¿Qué armas tengo? ¡Ay, mira tú! Ya tengo eso A ver, a ver, a ver Opa, yo le voy a dejar a esta amiguita aquí Porque a mí me encanta esa mira Lo que me es muy útil De hecho Un weón como yo Es súper útil Este tipo de miras Esto no hay nada No hay nada No sé por qué puedo saltar aquí En todo caso Creo que voy a saltar esto un rato A ver Uy, puedo hacer esto Fíjate Jeje Claro Cagué todos los tiros, man Porque estoy con pistolita doble Porque si no Me hubiera visto más rápido que De cualquier cueva Un perro ¡Man! Me pegué en la cara Ah, ok Sí, 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 ok Y le contó el daño Ok, nice Nice, nice, nice A ver ¿Qué? 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 ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me? ¿Qué me queda? 185 de 200 Ojo Esta es Antes con ¿Qué es este arma? A ver, a ver Quiero ¿Qué es esta? Ah, sí, sí, sí Es esa ¿Cuántas, cuántas? Ok, tengo 7 balas Tengo 7 balas Y tengo ¿Cuántas kills con esto? ¿Cuántas habilidades de arma? Ok Ok, tengo Uy, 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 uy Solamente 2 más Y ya está ¿No? De comandantes Me faltan 4 Esta voy a no sé Cómo Cómo Hacerlo Sin Cagarle en el último momento La verdad La verdad Y esto Y esto Ya me queda muy poquito También Para terminarlo Y ya estaría Y ya estaría Eh, ahí hay algo Claro El camino normal Ok Ocho de madre Pues bueno Avisa que está ya acá Weón Este aire Me recuerda al pantano Que estaba junto a la granja De Johnson ¿Quién chuche Johnson? Y luego de plantas muertas Y madera ¿Quién está? Ahí está ¿Quién chuche Johnson? ¿Quién sabe? Pero bueno Johnson Puedo Ah bueno Ah bueno Agarra Menos menos la concha de tu madre ¿Quién? ¿Para qué llevo el arma? ¿Por qué weón de mi parte también? A ver ¿Por aquí no? No Ah para allá ¿Verdad? Es que no sé ni Para dónde estoy yendo Porque No me ubico Eh no Si 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 Lleva el arma No No Si lleva el arma Pue weón Mal Malardo Eh He weonado Que weón Puta Yo pensé que Cállate Lo sigo un rato Tampoco weón Vean como cayó Ok Y arriba de mí Hay otro soldadito De estos Y LOL Entonces bueno A ver Soldados LOL Ah No hay nada ¿No? Entonces pa' qué es este camino Ah A lo mejor es que Claro es que Voy a jugar esto antes Estoy jugando una partida En la que ya tengo Casi todo O sea de Las ventajas y así He recogido un par de Secretos y cosas Pues Normal Mal que no encuentre A veces nada nuevo Por lo mismo De que ya tengo Un par de cositas ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Dónde está el otro? Ah arriba ¿Lo maté? ¿No lo maté? Ah es que no lo vi No lo vi No lo vi Ok Es este arma A ver Yo creo que mejor Me agacho así Y ya está Y ya está Y ya está Esa es arma Por cierto Ok Nomás quería saber El nombre del arma Y ya Ok Nice 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 Quiero usar la pistola Explosiva Esta Esa es la pistola Que lanza Para Explosiva Ay que bonito Lanzar cuchillos A mis adversarios Mis adversarios Esa Seguramente Pude haber dicho Lanzar cuchillos Y ya Pero no A mis adversarios ¿Qué es eso? Quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso No lo vi hace rato ¿Qué es esto? Ok 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 Listo Yo ahora si Que no lo vi No se Yo cosa que brilla Cosa que veo Cosa que veo Que brilla Cosa que cojo Ahí está Estoy re idiota Bueno ahorita Hola Una rata Urigo La entera ¿Qué es esto? Ok ¿Puedo ir por aquí arriba Por donde subió la rata? Si 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 Puedo ir por donde subió la ratita ¿Y qué consigo? Al subir por aquí Vamos a encontrar una zona Secreta ¿Y qué hay en esta zona secreta? Que Que Wea ¿Qué es esto? Ah Para subir No No Suelta 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 Mita Bueno Está bien Me pego ¿Qué es esto? A ver A ver A ver A ver Que 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 accione bien A lo que estoy haciendo Yo a veces me Pongo Muy Pendejo Ok Ok Consigui oro Ya Eso es todo Y ahora si Sube William William Yousepe Vlaskovic Esa aventura Esa aventura Es de William Yousepe Vlaskovic Imposible A ver Bajo Ok No sé Que fue Esa bajada Fue demasiado lenta Pero bueno Corre 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 Ya Voy a llegar al fondo Balas Un arma Obviamente Por el arma Me darán balas Y ya Ok Ahora si Sube 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 Esperate Si yo lanzo una granada Para que Es que ya Esto se puede romper No es verdad No porque no pone nada De lanzar una granada Oh No Me toca subir de nuevo Y creo que no No se rompía nada Con la granada Pero me toca subir de nuevo No 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 la concha De nuevo Madre Ok O sea Hace como un giro Ah Ok Eso si Eso si No 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 me acordaba A lo mejor Lo habré usado Una vez O dos A lo mucho Porque Se me olvidan Estas Estas mecánicas Que a veces salen A ver Bonito Bonito hubiera sido No te caigas Coche tu madre Ok Bonito hubiera sido Poder Subir por ahí Directamente Pero no 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 Pero no Por aquí Ok Tengo que hacerme Todo este camino Culió de nuevo Alta pereza Igualmente ¿No? Ahí acá Ah no Ok No es camino Como que No es un camino Que se pueda Cruzar Vaya Pero bueno Voy a hacer esta huella Rápida Ok Que no se me olvide Que puedo hacer esto Y que Me puede llegar a joder En algún momento Eso me puede llegar A ser útil Pero yo quiero más Ah Esto no se rompió Ok Yo creo que más O sea Yo creo más Que me va a terminar Jodiendo Me retrabé Me estoy retrabando Ahorita Así Hablando A ver ¿Qué hay por acá? Ah Por acá no? Claro A ver Opa 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 ¿Tú? ¿Por qué no va a haber Un pigo por acá? ¿Qué es esto? ¿Qué? No jodas No jodas No jodas No jodas Ay Quiero usar esta huella Es que explota Te lo juro Para hacer las dos huella Que me faltan Y ya Epa 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 Espérate Ok Está bostezando Está Está bostezando No hay forma De llegar para allá O si Por acá A lo mejor Por aquí algo No Pues no No Creo que no hay forma Por lo menos Que esté bajo mis posibilidades Bajo mis conocimientos No hay forma Pero Tomeme en cuenta Que yo soy bueno Y que No exploro bien Porque la exploración No es mi fuerte ¿Por qué te haría va a gringirlo? Mientras avanzaba La colina verde ¿Dónde hay? No hay hueones No por acá Bueno, si hay uno aquí Creo, ¿no? Bien, 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 bien ¿Es un soldado normal o hay? Ok Creo que es el comandante No era yo, ¿no? Sí, sí, sí Sí que es Sí que es Uy, 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 uy ¿Cuál que tomar, eh, po weón? Para, 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 para A ver Eh, cosa que explota Pum, pum Va, ha llegado el momento Acércate, po weón Acércate ¿Por qué no te acercas ya ahora? ¿Eh? Tonto, weón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok, y aquí ya solamente Uy, 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 uy A ver que vengan ¿No vienen? No van a venir Ah, no, sí, sí Sí que van a venir O no sé Quiero esperarlo Ahí da Ahí da Épico, épico Bueno, y tú Qué bueno Qué me verás ¿Eh? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No me gusta que me vean No, coche, tú no me disparas Ok Venga, 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 venga ¿Vienes? Uy, bueno Por los dos lados Ah, claro Eso tiene como que Disparo rápido Disparo Un rafagal, ¿no? Permiso Permiso A ver A la mierda Me asusté En serio Me asusté con el Uy, con la explosión Ok No hay problema A ver No hay nada más por acá ¿Por qué corro tan lento? ¿Por qué corro tan lento? Me encantaría saber ¿Por qué chucha corro tan lento? Por las dos armas Me imagino Claro que sí Por las dos armas ¿Por qué más iba a ser? Yo también me hago preguntas Huionas Pero bueno Dame eso ¿Qué es esto? No voy a leerlo Ok 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 Opa Listo A ver ¿Qué hay por acá? ¿Qué puede haber? Oh, pero la coche Tu maripú A ver A ver A ver Que tu vique Ya A comer pene ¿Ya verdad? ¿Qué no? Sí Sí, 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 sí Ok Pues yo estaría Creo que acá Tengo que bajar Y luego volver a subir Y así Ah, claro Que por acá no es Estoy yendo por ahí a largo El otro camino, ¿no? Creo que sí Si no mal recuerdo Si no me equivoco Entonces creo que sí Es por lo que Lo estoy diciendo A ver ¿Qué hay aquí? ¿Aquí no hay nada? Porque creo que había algo Pero ya lo recogí en su momento Entonces Lola Esto no Esto no jala Esto tampoco Ah, ah, ah Ok Bueno, la concha de tu madre A ver Esto no la granada recurría Hijo de puta La verdad Quiero 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 A ver A ver De dónde me cae tanta bala Porque es que Soy buen Es que a mí Me la suda Yo voy a Moverme por aquí más Me explotó una granada Por ahí Muere Muere Y yo Muere Pero Puta No la tiene ni una No la tiene ni una Power Que chus Ok, ok El otro dispara lentito Entonces le puedo como que Hacerme como que Pimba, pimba, pimba Ah, ya, ya, ya Ya vi, ya, ya, ya Por allá, ¿no? Sí, sí, sí Quieto, quieto Ahí está Ok, ahí se acabó la tontera ¿No? ¿Se acabó la tontera? What Ok Seguramente Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí sí muere Suelta Ok A ver Aquí Creo que tengo que ir para allá Pero así a Nadando, creo Lo bueno es que este mal No nada lento, ¿no? No hay No hay animales en el agua, ¿no? ¿Verdad? Ok, oro Nice Ok, no, no, no No hay hueás acuáticas Cosa que me Me tranquiliza bastante, la verdad Saber que no hay Animales Ni robots acuáticos Yo que sé Que me pueda hacer daño Bueno, esto es mi único arma Disponible Un cuchillo Sabes lo que te digo, ¿no? ¿Me entiendes? A ver La palanquita La palanquita La palanquita La palanquita Por aquí No hay nada Por acá No, 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 no Ok Eh... Ya Ya No, espérate No, espérate Qué bueno A ver, ahora sí Va Bimba Bimba No te pongas a recargar ahora Por pedazo de animal Ese conche Y se mare Bueno Espera, no No latino A los tanques que tienen En la espalda No, no, no No latino Y ya me rodearon No Eh... No latine a la espalda Tengo que darle a los tanques Si lo sé Sé que tengo que darle a los tanques El problema Es que no latino Y tengo que volver a hacer Esta pequeña partecita Que me estresa Me estresa Yo me estresa Hasta porque Hasta por ver una mosca Volar al frente mío Yo voy a recargar A esta wea No vaya a ser Ya Ahora No te puedo creer Que la explosión No haya llamado la atención De ningún conche de su mare Ok No, no, no No, me confundí Porque como no escuché la música O no escuché así Como una música así De que me detectaron Todos los hueones O bueno No hay conchito No hay conchito mary No hay conchito mary Oye ya, yo me lo acerco Y tengo escopetas Y tengo escopetas ahora ¿Dónde está la escopeta? Ah bueno Ya las tengo Aquí ¡Epa! Escopeta doble Nice Bueno, no sé si esto tenga otro Un disparo secundario Creo que no Creo que El único disparo secundario Era como que O sea Salía en el En el New Order Creo En el New Order Secundario ¡Ay que tomare! Ya está Yo voy con Yo voy con Trato así Pimba Ok Ya ¿Cómo bajo? Quiero bajar Ah, por aquí Ok Bien, bien, bien Me alegra que No tenga que Hacer un camino Tan largo Para regresar Ah, que no tendría mucho sentido La verdad Ok, creo que aquí Ejá Eh, hueá explosiva Pum pum Ahí está Ahí va uno Pimba Me cagué a dos Ahí creo Quiero intentar cagar al hueón De las escopetas No tengo aquí a nada El problema es que no le doy Ok Ok, ahí está Por algo tengo granadas También, ¿no? No explotó Ahí está Recién No hay Mierda No le di Ahí le di Ahí está Y ya, ¿no? Ya Ok Ok, ok, ok Liza, liza, liza Yo, 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 yo Yo me voy Yo me voy corriendo Y ya No quiero perder más el tiempo Así que Se acabó Opa Opa Pimba Ya está No sé No sé por qué Me dieron ganas De De reaccionar El gasp ¿De qué volá? No, se me cerró El juego No te creo No, coche tu mare No te creo Se me cerró El juego Weón Que verga ¿Por qué? Weón Si ahí cuando lo juegue No me da más Problemas Va a salir El puto juego En el Ahí salió ¿Verdad? Ok, bien, bien, bien ¿De qué volá? Weón ¿Qué chucha? ¿Por qué? ¿Por qué Me cerró el juego? ¿Qué volá? Uy, mira tú Ok, no Ya no puedo Man Se me cerró El juego